No hablará de mí, ni hablará de esto Lo que Él quiere de ti, yo no sé dónde haría Si eso no me ha perdido, yo no me partiré nunca Si puedo soportar lo que siento, ¿por qué me estoy cayendo? You stood me up, you laid me down, you know too much I can't be proud I'll still really love you like I thought I'll still really love you like I thought If you hold my way, if you can, I will There's a love to keep it from your heart From your heart I'll still really love you like I thought